La licenciada Fernando Olivera Rocha La licenciada Zubé, director de Rally Guanajuato Corona Los proyectos como este, como Rally Gracias por estar aquí Secretario, como siempre El año pasado tengo honor de manejar su coche Por una vicisitud Siempre por los resultados Entonces bueno, la verdad es que este rango Entonces este es un honor Tener esta presencia A continuación Tomará la palabra De igual manera queremos agradecer la presencia De los representantes de los medios de comunicación Guanajuato Corona 2014 Buenos días Muchas gracias por recibirnos una vez más Integral del Campeonato del Mundo de Rallys A un nivel en el que ya la gente viene De todo el mundo A ver Qué hacemos aquí en México Que nos sale tan bien Vimos una nueva Mantuvimos un Que nos da Es un rally ya consolidado Ya está en su etapa De evolución normal Ya es un rally de categoría mundial Ya es un rally que va a estar visitado Por primera vez En 11 años Lo va a visitar el presidente De la WRC FIA Y el director mundial de los rallies También lo va a venir a visitar Ya la reputación trasciende Gracias a los secretarios de turismo A los diputados y a los regidores Estamos mucho mejor organizados La gente ya sabe cómo hacerle Qué hacer A qué horas hacerle Porque vaya que sí es un deporte Muy difícil de ver Hay que saberlo ver Hay que aprender a verlo Y ya Los guanajuatenses Y nuestros clientes normales Ya saben Qué pasa Que ya cerramos las rutas Y todo eso Gracias a todos A todos los presentes Gracias al municipio Señor Pati A la Secretaría de Turismo Muchísimas gracias Diputados También gracias Jorge Por el presidente de los municipios Por buen amigo Rodrigo Primero una de ellas Es el rally de la mujer Esto es parte importante Dale a la mujer Un lugar muy especial en este rally Vamos a ver el 8 de marzo Es el Día Internacional de la Mujer Es parte Los festejos del rally Me da mucho gusto Que en este rally Tengamos en cuenta a la mujer Segundo Que venga pues el presidente Esto es histórico No le ha venido No le ha venido en historia Y esto no es gratis Esto es Derivado De que tenemos La mejor arrancada A nivel internacional Derivado Que es un rally Los más largos Que es un rally Que efectivamente Llama la atención Bueno Hoy que lo dan Por tres años más Y que confirman La confianza En Guanajuato En sus organizadores Bueno pues hoy De veras Es un reconocimiento Decirles que La ocupación hotelera Como bien lo mencionaba Aquí don Juan Zuber Nos ve muy bien Estamos hablando Obviamente aquí de ONU De Silao Guanajuato Capital De manera excelente Pero va a derramar En los otros municipios Y en promedio Pensamos que Habrá una ocupación hotelera De un 70% En promedio Juntando a todos Los municipios Aquí cercanos Que es muy buena Para el Estado Una derrama económica Que esperemos Sea superior A los 500 millones De pesos Esto es Me parece Excelente Sobre todo En el sector turismo Que son los Los empleos Que es la mejor Calidad de vida De nuestra gente Estará recorriendo Los caminos De Guanajuato León Iroquato Y Silao Y estará llegando Como ya lo mencionaban A hogares Del mundo entero Estará Más de 150 160 países Bienvenido Hyundai Esto es muy importante Una escudería más Bienvenida Esto le va a dar También Otro atractivo El parque de servicios Ya lo comentaba No me voy a reiterar Cuando me dice El parque de servicios Dice Pero por qué Pero bueno Es una idea Un sueño Este La verdad Que las velarias Todo lo que van a ver Ahí al aire libre Lo hará totalmente Diferente A los 10 años Anteriores Ustedes lo saben Le invertimos 15 millones de pesos Para la rehabilitación De casi 234 kilómetros De caminos En los municipios Ya mencionados Y bueno También Tenemos otros 13 millones de pesos Adicionales Para lo que es La logística Aparte Bien la seguridad Como ya lo mencionaba Patrick Adiós